3, 2, 1 ¡Vamos Palao! ¿Querías competencia? Aquí la tienes ¡Vamos Cardoso! ¡Mantelo, mantelo! ¡Te pregunto! ¡Dale, dale, dale! ¡China te pregunto! ¡Piero te pregunto! ¿Y cómo es este circuito? ¡Espectacular! ¡Increíble lo que estamos viendo en pantalla! ¡Vamos Palao! ¡Vamos! ¡Rafael Cardoso! ¡Vamos adelante! ¡Mantelo, mantelo, mantelo Zahid! ¡Vamos a ganar! ¡Allí va Zahid! ¡Sácalo! 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 ¡Llévate dos! ¡Llévate dos! ¡Llévate dos! ¡Llévate dos! ¡Sacó una gran ventaja! ¡Allí va Zahid! ¡La primera llanta! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos Zahid! ¡Vamos Zahid! ¡Ahí está! ¡Zahid! ¡Excelente! ¡Palao! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Llegas ahí para al lado de la campana! ¡Dos a dos! Pero creo que Zahid no vio lo que pasó con Rafael Cardoso, ¿no? ¡Ay, mira Chinita! ¡Mira, mira! A ver, lo que pasa es que Rafael va por el martillo y no está enganchado al martillo y eso no es un error nuestro, es un error lamentablemente de producción, pero es un error que a nosotros nos afecta en competencia. Exactamente, Piero, creo que lo más justo sería que se repite el punto, porque una prueba tan rápida como esta, un error como ese, ¿ya te costó la prueba? No, a pesar de la diferencia que igual tenía Zahid... No, escúchame, Zahid hizo un buen circuito, así como ayer, no vale quitar el punto, fue un error que puede pasar con cualquiera. ¡Es verdad! Listo, muy bien. Él es Rafael. Mario propone una segunda ronda, Rafael dice que no, que ya está, que son cosas que pasan. A ver, vamos a ver qué decide producción. ¡Seguimos, seguimos! Bueno, Rafael tomó la decisión de no jugar nuevamente el punto. ¡Dos a dos!